Un total de 800 piezas de Playmobil son las que componen el portal de Belén que un año más ha elaborado Daniel Amador. Este joven villanovense de 12 años ha recreado diferentes escenas unificadas en un mismo lugar, su casa. Sus majestades, los reyes magos de Oriente dirigiéndose al portal, una escena de Egipto, otra de Roma, el herrero, la lavandera o la estrella de Belén son solo algunos de los elementos que se pueden visualizar. Tenemos diferentes escenas como la de los reyes que la podemos tener viniendo por Roma o viniendo ya al llegar al portal. La de María en el burro y la del portal. Y pues tendríamos también la escena de Egipto, lo que es la escena de Roma, la escena del mercado y ya pues todo campo hasta llegar al portal. ¿Cómo surge esta idea? Pues cuando yo cumplí creo que seis años me regalaron lo que es solamente el portal y a raíz de ahí lo puse ahí en una mesa que tengo en la entradita y a raíz de ahí pues fui formándolo poco a poco hasta que un año lo pusimos aquí y ya pues durante todos los años pues hemos estado poniéndolo, agrandándolo más. ¿Cuántas piezas hay actualmente aquí? Actualmente hay casi 800 piezas. ¿Cuánto tiempo has tardado en adquirirlas? Pues como cinco años, ahora mismo todas las piezas que estás viendo aquí cinco años y aparte de regalártela tú imagino que también habrás adquirido ahorro y eso también la he comprado. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este Belén? Pues en la mesa, aquí en el salón cuatro años y después lo que es la entrada dos. ¿Te apasiona entonces, no? Sí, me gusta porque yo lo tengo aquí, disfruto con ellos y a lo mejor me aburro, pues muevo alguna pieza y después la vuelvo a poner en su sitio y pues juego con ellos. Y después yo lo guardo bien, si me apetece pues digo pues voy a coger un día, pues voy a coger los reyes y juego con los reyes porque yo son cosas con las que juego. O sea que normalmente durante todo el año las piezas las tienes a mano, ¿no? Sí. ¿Y todos los años lo montas de la misma manera o cambia con respeto? Sí, se ha cambiado. Por ejemplo, el portal, el primer año que se hizo aquí estaba ahí puesto, el segundo se puso en el medio, el tercero se puso ahí y este año se ha cambiado aquí. ¿Y qué planes tienes para el próximo año? Pues el próximo año querríamos poner una mesa ahí y poner también un puerto. ¿O sea ampliarlo? Sí. ¿Ya tienes las piezas buscadas? Sí, ya estamos en eso. Sí. Sí. Sí, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.